Pues ya estamos en la cuarta plaza, la última plaza que rodea la catedral, fíjense, se llama la plaza de placerías. Y aquí esta vez no habrá senderos, no había tres manos, no había tres manos, no había tres manos, no había tres veces. Y aquí está la plaza de placerías para encontrar alguna que no puse nada de limitar.